No te calmes de su mano No te calmes de su mano No te calmes de su mano Con regocijos se van a dar Donde sus lágrimas regaló Con esas plantas crecerán Andando irán, y orando irán Pero felices son, verán Andando irán, y orando irán Pero felices son, verán Trayendo en hombros sus gabillas Y en la casa una canción No se perdieron las semillas Y orando irán, y orando irán Más lleno fruto en vez de sol Andando irán, y orando irán Pero felices son, verán Andando irán, y orando irán Pero felices son, verán ¡Aleluya, Señor! Alguien dice a mí Esta mañana, hermano